Ana Rosa Quintana renuncia y Joaquín Pratt da el salto final de su carrera. Joaquín Pratt podría pasar a presentar un nuevo programa de los viernes noche de Telecinco. Tras el final de Sálvame Deluxe, Telecinco empezó a trabajar en un nuevo espacio del corazón similar a Sábado Deluxe. El programa estaría previsto que se incorporase a la parrilla finales de noviembre contando con entrevistas a personajes famosos, actualidad social y mesa de debate. Al frente de este programa se podría encontrar Santi Acosta, quien, recientemente habría mantenido conversaciones entre diferentes productoras de Telecinco. Aunque también se ha barajado a Joaquín Pratt como presentador de este formato y a día de hoy es la opción que más le suena. Telecinco está sumergido en una crisis de audiencia sin igual. Desde que se decidiera apostar por un tipo de programación más light, no levantan cabeza. La cadena que en su día perteneció a Berlusconi está sumida en una grave crisis desde que cancelasen Sálvame. Un error que los espectadores no perdonan y que Telecinco está pagando muy caro. Joaquín Pratt podría dar el salto final de su carrera con este programa. Santi Acosta regresó a Telecinco para presentar el especial acerca de Ana Obregón y la adopción por gestación subrogada de la hija de Álex Lecchio en Estados Unidos. Un tema muy polémico que estuvo en el candelero durante semanas debido a la edad de la bióloga y a que fuese hija de su hijo fallecido. Ana lo trató con diversos colaboradores ofreciendo imágenes y contenido exclusivo. Otra opción que podría tener este formato para ser presentado sería la de Joaquín Pratt, ya que Ana Rosa Quintana ha renunciado a encargarse de las noches con su programa Tarde a Erre, que cogió como favor que le pidió la cadena, tiene más que suficiente. Este paso supondría un gran cambio en la vida del que fue mano derecha de Ana Rosa Quintana durante tantos años. Nunca lo hemos visto presentar un programa de noche, lo de Telecinco es una auténtica revolución.